Pero miren que belleza caray No hay mejor forma de crear un video Sobre Tomb Raider para festejar Los 200 suscriptores Que bueno Probándolo Así es que Pues nada Vamos a A calarlo y A ver que pasa A ver que pasa A ver que pasa Maldición Tomb Raider fue una auténtica revolución Un bombazo sobre la mesa de los videojuegos Que hizo evidente el potencial De la quinta generación Caracterizada por un 3D abriéndose camino Entre los desarrolladores y una guerra Entre la gran nene y la recién aparecida Playstation Lara Croft Originalmente nombrada como Laura Cruz Llegaría para demostrar la increíble profundidad No solo en temática sino de mecánicas y personajes Que podían desarrollarse Si se dejaba a los creativos asomarse Más allá de las fronteras de las plataformas Deportes, peleas y disparos Tan tradicionales en aquellos años convulsos Que originaran la primera aventura De la más famosa ladrana de tumbas Viajes alrededor del mundo Tumbas inexploradas Artefactos milenarios perdidos en el tiempo Aberraciones mitológicas Y una historia madura Potenciada por unos personajes adultos Bien llevados A pesar de las limitaciones de la época Fue lo que nos regaló el primer Tomb Raider Y su posterior remake Tomb Raider Anniversary Este fue un juego que tomó un poco de todo Y lo combinó en una amalgama Donde resalta el movimiento entre plataformas Las cinemáticas El diseño 3D Y por sobre todas las cosas La soledad Hoy en día resulta contradictorio Pensar en un juego de aventuras arqueológicas Como me gusta llamarlo Sino imaginar explosiones, derrumbes Persecuciones a gran velocidad Y disputas constantes entre buenos y malos Pero ciertamente Tomb Raider es todo lo cual Contrario Quiero decir Por supuesto que tenemos a los mercenarios de turno Tiroteos contra ellos Y los animales del entorno Y una buena cantidad de lugares que explorar Al tiempo que esquivamos todas esas amenazas Pero el ritmo es más bien pausado Nos deja avanzar a cuenta gotas Y si quisiéramos utilizar un juego Relativamente reciente Para describir el funcionamiento de este primer título Tendríamos que mencionar a Dark Souls Si, ya se La eterna referencia Tomb Raider es difícil Castiga los errores con severidad Y nos pone a prueba con una combinación Interesante de acertijos Pero sobre todo Es silencioso Es una experiencia meditativa Que nos pregunta constantemente A donde queremos ir Y como podemos llegar Su ritmo pausado Nos permite apreciar El recorrido de las tumbas Lugares recónditos Olvidados por el ser humano Congelados en el tiempo Hasta nuestra llegada Aquí la cosa va Sobre disfrutar el trayecto Y no tanto el destino Pero ¿Cómo funciona la soledad en este juego? Está claro que hoy en día Tenemos varios ejemplos de juegos Donde la tranquilidad Forma parte importante de la experiencia En Gone Home Por ejemplo El recorrido de la casa Lo hacemos en soledad Y acompañados únicamente Por los ruidos propios del interior Y el sonido de la tormenta de afuera Ahí la experiencia se nutre De todos los objetos nostálgicos Que vamos encontrando Según recorremos las habitaciones Así como de los registros familiares Que nos cuentan Que ocurre con la familia Greenbrier Sin embargo Tomb Raider no puede usar la soledad Del mismo modo Porque son tumbas Literalmente Solo se espera encontrar esqueletos Animales salvajes Y ruinas Así que No podemos por ahí Esperar encontrar el diario De un gobernador O la crónica de un cazador Para entretenernos Además Lara es una experimentada aventurera Explora cavernas Pasadizos Y roba reliquias antiguas ¿Por qué habría de sorprenderse Alguien como ella De encontrar vestigios De algunas civilizaciones? El éxito de la soledad En este juego Proviene de un pequeño Pero casi siempre Subestimado detallito No teme tirar De ciertos clichés Asociados a la aventura Y la arqueología Para hacernos sentir miedo Intriga Y acción Pensemoslo De la siguiente manera ¿Qué escenario Les parece más atractivo? Escenario A Una joven arqueóloga Recorre un santuario milenario Obviamente abandonado Para recuperar Un artefacto De incontable valor Para la humanidad No hay música Sonido de fondo Ni peligros más allá De cortes con piedras O resbalones Para darse un buen golpe Escenario B Una joven arqueóloga Que negocia con mercenarios Y megacorporaciones Acepta el trabajo De buscar un artefacto Milenario En una tumba perdida Donde encuentra Trampas Animales agresivos Algunos de ellos Que se cría extintos Hay sonido ambiental Inquietante Y la chica es traicionada A la mitad del viaje Por sus empleadores Resultado esto En tiroteos En medio de las ruinas No hace falta mucho pensar Para darse cuenta Del potencial Que tiene el segundo escenario ¿Verdad? La soledad en Tomb Raider Funciona con base En los elementos fantásticos Que por mencionar un ejemplo Viéramos en la trilogía De Indiana Jones Personaje que indudablemente Inspiró la creación De nuestra amada arqueóloga En la lista de elementos Característicos De este juego Tenemos al siempre Confiable repertorio De animales salvajes Como lo son los lobos Murciélagos Osos Leones Panteras Gorilas Ratas Y cocodrilos Sumado a las siempre Famosas trampas Y bestias mitológicas Todo esto en conjunto Convierte el recorrido De las tumbas En uno mucho más interesante Que simplemente entrar Resolver un acertijo Posicional Recuperar un artefacto Y salir Tomemos como ejemplo Una de las primeras zonas Comenzamos nuestro avance Tranquilos Y sumergidos en un silencio Condimentado por el sonido Ambiental De unas cavernas abandonadas Escuchando el ruido De nuestros pasos Cuando de repente Unos cuantos lomitos salvajes Hacen acto de presencia Y nos plantan cara Porque No sé Son sus ruinas Y aunque los despachamos Con relativa facilidad Queda ya el antecedente Generándonos una cierta Desconfianza Cada vez que entramos A una nueva zona Y esto lo entiende Muy bien el juego Estando repleto de momentos En donde un descuido Basta para ponernos de frente Con alguna amenaza Como aquí Cuando inadvertidamente Terminé visitando A papá oso Y bueno Las bestias mitológicas Por otro lado Se presentan con bombo Y platillo Cuando logramos darle Casa al buen Pierre de Pond Después de que Nos fastidie por horas Estos pequeños centauros Se ponen agresivos Y ya dependerá De nosotros Si enfrentarlos En ese momento O esperar hasta Nuestra llegada A la Atlántida Para enfrentarnos Ahora que con respecto A las trampas En muchas ocasiones Moriremos solo Por no haber sido Lo suficientemente cuidadosos Para observar Nuestro alrededor Y saber dónde Estamos pisando Varias de ellas Nos causarán Más de un susto Eso denlo por seguro Este conjunto De elementos Favorecen a la soledad Dentro del juego Nos hacen vivir La exploración Temer los peligros Y hacernos sentir incómodos Cuando estamos En secciones De difícil acceso Y tenemos que avanzar Dando saltos peligrosos Ya no solo Estamos corriendo Entre pasillos Y cámaras abandonadas Sino que también Lo hacemos Pensando en Qué habrá detrás De una puerta Que se vea lo lejos O cómo podemos Resolver el acertijo De turno O si sumergirnos En tal o cual Foso es seguro Ahora Un punto importante A mencionar Es que Aunque estos elementos Parezcan obvios En un juego De aventuras arqueológicas No lo son tanto Cuando se analiza Tomb Raider Desde la perspectiva Del realismo Verán Una de las quejas Que por años Se le ha hecho Al juego original Es la carencia De lógica En los lugares Donde pueden encontrarse Los botiquines Balas Y algunos de los objetos Necesarios Para salir de una tumba Mientras que Algunos de estos Defectos Entre comillas Pueden entenderse Como productos De las limitaciones De la época Otros pueden verse Como necesarios Para ser más interesante En la experiencia Por supuesto Que no resulta Creíble El encontrarse Un paquete de balas Para la magnum En un pasillo Sin explorar por siglos Pero ¿Qué queremos? Enfrentar con piedras A los mercenarios O con puño limpio A los leones Son cosas Inverosímiles Sí Pero necesarias Para que la ambientación Y por tanto La soledad Funcione De igual forma En que funcionan Por ejemplo Los interruptores En la primera película En la primera película Del buen profesor Jones Lo cual por cierto Me lleva a hablar De las llaves Puertas Y mecanismos Que activamos En cada nivel Seguramente Sería muy poco probable Que unos engranes Poleas Y palancas Sigan funcionando Luego de siglos De abandono Pero para los fines De la historia Y exploración Vale la pena Que funcionen De esto Se desprende La munición infinita En las pistolas dobles Cuchillas Que no se desgastan Ni pierden filo Rocas Que permanecen Fijas Aún después Del inclemente Paso del tiempo Una estatua Que nos convierte En oro Animales vivos Donde no podrían estarlo Y un interesante Etc Todo esto En realidad Permite que el ritmo Del juego Sea pausado Que caminemos En completo silencio Y disfrutemos De la exploración Al final Sin importar Cuantas armas Balas Y botiquines Tengamos El reto Debemos superarlo En completa soledad Sin ayuda Ni indicaciones De otro personaje O tutorial Entendiendo Como se ve Potenciada A la soledad Es decir Mediante peligros Palpables A lo largo Del juego Y misterio Toca ahora Ver como La soledad A su vez Es la responsable De que los acertijos Sean un deleite Y es que Tomb Raider Está repleto De puzzles Donde hay que mover Bloques Jalar palancas O obtener objetos Distribuidos En todo el nivel Mediante el análisis Del escenario El flujo tradicional De las acciones Salvo que se conozca El juego al detalle Es llegar a una nueva sala Observar Que hace falta Para abrir una puerta Y comenzar El análisis De las opciones Disponibles Esto Con cualquier otro juego Estaría acompañado De música Efectos de sonido Personajes O enemigos Pero aquí Más allá de la música Que puede llegar a sonar Cuando recién entramos A una nueva zona Estaremos acompañados Por el sonido Del agua Echos ¿O simplemente un profundo Silencio interrumpido Solo por nuestros pasos Que nos permitirá Sumergirnos en el ambiente Creernos el papel De un arqueóloga Atrapada en alguna tumba Y que necesita salir De alguna manera Y ya que estamos Hablando de niveles Madre mía Tomb Raider No escatima Y aunque existe Una diferencia Marcada entre La obra original Y el remake Puede decirse Que en esencia Los niveles Son una verdadera pasada Presentan una curva De aprendizaje Estable Y salvo las partes Finales Donde debemos escapar Mientras esquivamos Un popurrí De trampas Y situaciones Esventajosas Los niveles Nos permiten Adaptarnos a su propuesta Siendo esta más dura Entre más cerca Estemos del final Es una variedad De ambientes Que favorecen El estar solos Porque siempre Hay algo que hacer Y no nos dejan Caer en el aburrimiento Pues están bien detallados Para los gráficos De la época Eso sí Tenemos a Perú Grecia Egipto Y la Atlántida Escenarios que además Nos incomodan Respecto al guardado De nuestro avance Sé muy bien Que para quienes Jugaron este clásico En la PC Master Race Los checkpoints O puntos de guardado No representaron Ningún tipo De problema Pues se puede Guardar donde uno Quiera las veces Que se desee Pero para quienes Jugamos en consola El detalle De solo poder Guardar partida Usando estos cristales Azules Agregaba a nuestro juego La tensión De no querer morir Y perder todo lo conseguido Así que encontrar Estos puntos Significaba relajarse Respirar hondo Y continuar Las muertes De Lara No serían un problema Más allá de las trampas Si no fuera Por el esquema de control Que presentó Esta primera entrega De la franquicia Y aquí es necesario Aclarar que Aunque hoy en día Un control de este estilo Resulta impensable Por lo torpe y lento Que es Para los viejos tiempos De la Playstation 1 Dicho esquema Resultaba novedoso Aunque no menos incómodo Es realmente fácil Morir por haber dado Un mal salto Por soltarse de una cornisa O caer por correr mal La muerte de Lara La muerte de Lara es silenciosa Íntima Se presenta con un sonido De huesos quebrándose Y el cuerpo inerte De la aventurera Resaltando la dureza De la escena Contrario a lo visto En otros juegos De la época Acá la muerte Se convierte en parte De la experiencia En un momento Que sirve para replantear Nuestros movimientos E identificar aquellos Que no nos llevan A saltos seguros O situaciones ventajosas Cuando sale El menú de reinicio El juego nos deja Un ligero instante Mientras carga Para reflexionar Sobre cuáles Serán nuestros siguientes pasos Por último Para entender la importancia Que la soledad tiene Para Tomb Raider Basta recordar El inicio Cuando recién Nos introducimos En las cavernas Después de matar A los lobos Y el final Justo después De vencer a Natla Y mientras nos deslizamos Hacia la salida De la gran pirámide Ambos momentos Son importantes Y con ellos El juego se mantiene Fiel a su propuesta De aventura Silencio a toda costa Profundizando La ambientación Y ensalzando Con ello El carácter propio De Lara Una aventura Ya experimentada Que no teme Las consecuencias De sus actos Tomb Raider Fundamentando su gameplay En los elementos Mencionados Nos regala una experiencia Que me atrevo a decir Ninguna otra saga Del género Ha sido capaz De replicar Con dosis Muy medidas De misterio Dificultad Historia Acción Y acertijos Nos lleva de la mano En silencio Y soledad Realmente No me viene a la mente Algún otro juego Que sea capaz De tenernos tensos Ante la posibilidad De fallar un salto Y perder el avance En medio De un silencio Sepulcral Y en escenarios Abandonados O intrigado Por la historia De Lara Y los mercenarios De Natlar O maravillado Con la interconexión De los niveles Y como Al más puro estilo De así en la tierra Como en el infierno Parecemos descender A ruinas Cada vez más Profundas Y perdidas En el tiempo Por supuesto Que el tiempo No ha sido benevolente Con este primer Tomb Raider Y se nota Desafortunadamente Los gráficos Han quedado Bastante desfasados Para la época Y hoy en día Tal vez Pudiera resultar No ser muy agradable El probar El juego Original Pero Si no les interesa Los gráficos Sin duda alguna Esta va a ser Una experiencia Interesante Para todos aquellos Que deseen Sumergirse En los orígenes Del género De aventuras Por supuesto También Que pueden hablarse Muchas cosas más Sobre este primer título Y sus mecanismos Pero eso será Para otros episodios De análisis En lo de mientras No me queda nada más Que agradecerles Por ver este video Pedirles que se suscriban Si no lo han hecho ya Y solicitarles Un bonito pulgar arriba Que ayude A que más personas Puedan verlo Compártanlo Con quien más confianza Le tengan Y si tienen curiosidad Acá en la descripción Encontrarán enlaces A las redes sociales Del canal También Muchas pero muchas Gracias a quienes Se suscribieron Para llegar primero A los 100 subs Y posteriormente A los 200 Ojalá el contenido Que venga Sea desagregado Y no duden En dejar sus sugerencias Y comentarios Me despido No sin antes Recordarles que Jugar no es malo Dejar de hacerlo Sí Hasta la próxima Dejar de hacerlo